Para el 20 de julio a nivel nacional se celebra el Día del Empira. En esta ocasión el Instituto Francisco J. Mejía lo ha hecho el 31 de julio, ya que todos los centros educativos lo celebran en la misma fecha, donde hay venta de comidas típicas y se le hace el llamado a todos los estudiantes de los diferentes centros educativos y también a la gente particular que venga a realizar sus compras. A la teleaudiencia quisiéramos pues invitarlos nuevamente para que puedan asistir a degustar los platos típicos que tenemos preparados para este día especial donde estamos celebrando el Día del Empira, que lo pospusimos porque otras instituciones tenían otras actividades y esta es una actividad donde está la expresividad de un día típico, donde hay comidas típicas también o comidas tradicionales, donde hay bastante variedad y abundancia. Así que invitamos a todas aquellas personas que quieran venir a degustar un bocadillo tradicional. Entonces ya algunos alumnos ya están llegando con algunos bocadillos y en ese sentido pues tenemos hoy lo que es los juegos para los niños, tenemos también el túnel, el túnel que le llamamos el túnel del miedo y está también lo que corresponde a la venta de algunos utensilios, si lo podemos llamar así, típicos, o sea un bazar típico, si lo queremos ver ahí donde venden a precio accesible algunos adornos que le puedan servir en sus hogares. ¿Cuántos centros educativos están invitados a esta celebración? Bueno, nosotros los invitamos a todos, verdad, no sabemos cuántos van a llegar, pero sí están invitados por escrito inclusive y esperamos pues que nos acompañen y en ese sentido pues que lleven una grata estadía aquí en la institución. ¿La gente particular puede venir a hacer sus compras, especialmente hoy que es un día típico? Efectivamente, están abiertas las puertas para todos aquellos particulares que quieran venir a degustar un plato. Las puertas están abiertas y en ese sentido toda persona puede llegar este día porque se les va a atender y sabemos que vienen con un propósito de compartir con nosotros pero al mismo tiempo a consumir y ese es el objetivo, que la gente venga a acompañarnos y que pueda consumir y en ese sentido pues cada uno de los alumnos lo que ha hecho lo pueda promocionar y lo pueda vender. Los maestros y alumnos de este centro educativo nos hablan acerca de la importancia de esta actividad y también la venta típica que tienen. Bien, precisamente tenemos para apoyar en la actividad económica del día típico una carne de cerdo asada, exquisita por cierto. Bueno, tiene todos los condimentos necesarios para que la gente venga a saborear. Correcto, esperamos el apoyo de las personas de la comunidad de Olanchito que apoyen dicha actividad ya que es para beneficio de una población estudiantil y por ente de la comunidad de Olanchito. Muy buenos días, nosotros estamos vendiendo las famosas catrachitas que es un plato muy típico de nuestro país. Sí, que viene relacionado con el día de la empira, ¿verdad? Sí, claro, estamos celebrando el día de la empira. ¿Y cómo han estado las ventas en horas tempranas, especialmente ahorita? Bueno, nosotros no hemos comenzado, pero hay muchas expectativas. Pues considero que están bien ricas. ¿Cómo están las ventas? Las ventas, pues hasta ahorita no hemos vendido nada porque estamos esperando a la profesora que nos va a hacer unos últimos preparativos. Pero esperan de que todas se venden. Claro, ese es el punto. Y aquí tenemos ventas de bazar, vamos a tener taquitos de pollo y sopa de mondongo también. Bueno, esperan de que todo esto se venda, de que la población se vaya contenta de un día típico como hoy. Bueno, esperamos que todos nos acompañen a calorizar este evento y a consumir lo que acá tenemos. Especialmente, ¿cuáles son los precios que se manejan en cuanto a la ropa? Bueno, tenemos desde cinco lempiras, cinco, diez, quince, veinte, creo que es lo más caro que tenemos. Identidad nacional este día, típico en el Instituto Francisco J. Mejía, la celebración del cacique lempira. Se espera que la población y los alumnos de diferentes centros educativos lleguen para probar la venta de comidas típicas en este sector. Con la cámara de Edil Hernández les informó Roder Acosta.